Me voy apenas 4 días de vacas y la comunidad fitness dice Vamos a meter aquí un pequeño altercado Vamos a poner aquí un poco de trabajo para el pater Hola chicos, ¿qué tal? Tenemos bastante trabajo, tenemos una disputa Una contienda entre millonarios Sí, sí, de mileuristas nada, ¿eh? Mileurista Cuando dos personas se pegan, está bien Pero si son dos millonarios, ya es que es la boya, ¿eh? Chicos, nos activamos un poco ¡Activense, guapetones! Estoy de vuelta ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro ¡Activos! Es que últimamente al robanobias le salen rivales desde debajo de las piedras, ¿eh? Y todos, todos tienen dinero, ¿eh? Todos tienen algún Lamborghini, algún Ferrari, algún coche de estos Que bueno, que tú y yo como mucho tocaremos así un poco el capó Veremos un Ferrari por ahí alguna vez Le metemos así palmadita en el capó y pa' tu puta casa Porque no te vas a comprar un Ferrari en tu puta vida Las cosas como son Mileurista Ha sido venir de vacaciones y repasar la cantidad de entrantes que tenemos Y he dicho, lo vamos a pasar bastante bien Porque a mí las perlitas más monstruosas, me gusta comentarlas, ¿no? Alberga horrores o no alberga horrores Pero los entrantes es que tienen algo especial porque me divierto más Con los entrantes yo me lo paso bien Y el primer entrante es sobre unas damiselas Vindes Que salen de fiesta y bueno, dan un poco la nota Estamos preparando ahí chupitos de proteína En general cualquier integrante de nuestra querida comunidad Vindes Da un poco el cante, ¿no? Damos un poco la nota Porque somos un poco peculiares Somos un poco histéricos Somos un poco, pues un poco insoportables Como son hermanas del hierro Y saben perfectamente que el alcohol no está verificado Pues digamos que se hicieron unos chupitos de batido de proteína Se tiraron tremenda hilera Porque eran muchas También te digo, ¿eh? Podían imitar, ¿eh? El Pater ahí no se queja, ¿eh? Eran muchas, ¿eh? Yo ahí estoy bien Pues eran un montón de tías Se hicieron una hilera de chupitos Y digamos que, bueno, pues que empezaron a ingerir chupitos de proteína Para después marcarse unas buenas extensiones de brazo Y dar un poco la nota como unas aestetics Pater, ¿qué te parece? Pues bueno, a ver, sinceramente Como hijitas mías, yo prefiero que se metan unos buenos chupitos de proteína Que no alcohol Porque el alcohol, Diosito no lo verifica Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión Si te das cuenta, el boom del fitness está llegando a cotas insospechadas ¿Por qué este tipo de comportamiento de aestetic De me marco unas flexiones a los Rodri y Rodrigo Salas, ¿no? Y luego me hago ahí, bueno, pues unas poses Este comportamiento era muy dado entre bros Los típicos bros, un poco frikis, un poco, pues bueno, un poco como son Era un comportamiento que yo en lo personal no había visto en damiselas Pater, ellas también tienen derecho Correcto, amigo, no estoy diciendo lo contrario Solo te quiero hacer ver que el boom del fitness es tal Que ahora se empieza a ver estos comportamientos De bros o de sisters, como lo quieras decir En damisela Tenemos ya a chavales de 14 años cuadrándote macros Que tiene a la madre con la cabeza así Que le va a dar embolia, que está el niño dándole por culo Porque ve a Joan Pradel Ahora tenemos a estas muchachas que son aestetics Y que nos falta, yo que sé, la tercera edad Marcarse ahí unas aestetics en el asilo o qué Pero es que, zorrete mío El boom del fitness llega tan lejos Que no termina aquí Llega incluso a los vídeos no por Tú imagínate que llegas a casa un poco estresado, ¿no? Y dices, hay que expulsar aquí un poco de veneno Hay que descargar ¿Por qué? Porque es sano Te pones un vídeo no por Tardas media hora en elegir A mí me pasa Yo no me gusta con subir no por Porque soy como Es que yo me preparo como un señor Me preparo como un señor Y el vídeo tiene que ser especial Porque yo al menos ya no eyaculo Salvo que sea especial Yo quiero algo más Yo no expulso salvo que el vídeo merezca la pena Pues tú imagínate Te pones en esa fase en la que tardas una hora en elegir el vídeo Y de repente pues estás viendo vídeos Y te sale un chaval Con una camiseta obsesive Te sale un chaval que está haciendo el típico papelón de chavalín Pues bueno, obsesive, ¿no? En este caso Que va a estar con una madurita, ¿no? Y hacen pues que el chaval es rollo inocente Que si es una madrastra Y todos estos rollos que se traen Pero te vuelvo a repetir Que lleva una camiseta obsesive O sea, sé Que ya no las vas a ver solo en el gimnasio Que ya es algo que dices Esto es insoportable Sino que te vas a poner un vídeo para descargar veneno Y que te salen por ahí también Pero todo no son buenas noticias En la vida de Juan Praderas, ¿eh? También te digo Las ventas de obsesive soba Que bueno, va viento en popa Y este señor ya se puede retirar 37 veces Porque le va tan bien Que nos puede pagar la universidad a todos Pero claro La vida es un poco puta Porque ve que te va bien Y dice Bueno, pues te vamos a joder la jaca Esta semana tenemos un vídeo No, bueno Una videollamada Entre Marta y Joan Donde Joan recibe la noticia De que se ha roto Lo que es el respaldo de la jaca Marta le está dando ahí la noticia El otro está con cara de Bueno, pero ¿qué está pasando? Un poco sorprendido Y también digo yo Marta, ¿qué coño has hecho? No termino de entender Cómo se puede romper el respaldo De una jaca Marta, eres un ser de luz Pero no sé qué cojones haces, ¿eh? ¡Hostia, hermano! ¡Marta! Yo siempre he defendido a Marta He dicho Marta es un ser de luz Marta es luz Marta es vida Marta es persona vitamina Como dicen las típicas amigas Tonto pollas ¿No tenéis alguna amiga Que le llama a la amiga Persona vitamina? Hices tú No a la violencia Persona vitamina ¿Por qué te pego una hostia? Yo soy pater vitamina, ¿eh? Cago en Dios Todos tenemos una amiga Que ha salido alguna historia Con otra amiga Y ha puesto Persona vitamina Bloqueada Bueno, pues yo siempre he sido Un gran defensor de Marta Marta, un ser de luz Pero yo empiezo a pensar Que ella es un poco Como las locas De las películas De las 3 de la tarde Un domingo Típica película Que tú te pones Después de comer Se aguantas un poco Y no te duermes Y siempre sale una tía Que es como muy maja Pero tú ya sabes perfectamente Que esa es la puta loca, ¿eh? Porque claro Estas películas son muy predecibles Pues yo de Marta Empiezo a pensar eso Porque digo yo ¿Pero en qué momento Rompes un respaldo? ¿En qué momento Le cierras la mampara A Joan Para que se choque? Hostia, hermano Marta Pero ya son muchas, ¿eh? Porque lo de la mampara Fue un poco sibilina Ahora le rompe el respaldo Y le hace una villalamada Con cara de ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Tu psicólogo te dice El Andoni rapero No existe Chicos Bienvenidos Os presento Al nuevo Eminem El Andoni rapero Querida pierna Que te hable mal No te mereces Sobre todo Porque el tren inferior Es el jefe Pero dime Si te entreno duro Tantas veces Mi pregunta es ¿Por qué putas No me creces? Se ha sacado un rap Barra Rezo Para que sus piernas Crezcan Por lo visto No crecen al mismo ritmo Que su torso Que tiene un torso Que eso parece algo Que no tiene ningún tipo de sentido Y lo ha sacado Pues una cancetita Pues a ver si despierta Yo te voy a ser sincero, ¿eh? Porque siempre soy bastante sincero Hijos de puta Ese rap suena bien, ¿eh? Le falta la base Y aún así Sigue sonando bien Y la letra Tiene mucho sentido Y está elaborada No estoy siendo irónico, ¿eh? Ese rap Es bastante bueno Querida pierna Que te hable mal No te mereces Sobre todo Porque el tren inferior Es el jefe Pero dime Si te entreno duro Tantas veces Imagínate Zorrete de mi corazón Que eres un Varón Blanco Hetero Bueno, lo de hetero No sé si es hetero este chico, ¿eh? Pero varón Blanco Sea lo que sea De orientaciones Está lleno de privilegios, ¿no? Dicen que los varones Blancos Llenos de privilegios Yo salgo a la calle Y bueno, pues Los semáforos se ponen A mi conveniencia Si hoy tengo calor Me bajan la temperatura Lo típico Esta semana Me han pasado un vídeo De un varón lleno De privilegios Que ha sido Vamos a decir Un poco Humillado También te digo, ¿eh? Vamos a repartir Un poco para todos La merche va a pillar Sí, porque se llama merche Y el otro Que no sé cómo se llama Como diría Forti ¿Pero quién coño eres? También va a pillar Aunque, bueno Estoy más del lado del chaval La cosa es que Tenemos a un chaval Que sale de fiesta Y se encuentra Dos señoritas Que se llaman María Y merche Estoy con María Merche Y claro Hace la mítica De procedo a quitarme La camiseta Y, pues bueno ¿Qué te parece? No, ponme nota Del 1 al 10 ¿Qué nota has dado En mi físico? Elbro Y claro Esto es una actitud Un poco, pues Un poco peligrosa Porque aunque estés Muy bueno Digamos que Pues a las tías Les puede parecer Una conducta Inapropiada Elbro Que es lo que ha ocurrido En este caso Porque merche Procede a reírse Pero como merche No se ha reído En su puta vida El otro se quita La camiseta Y merche Bueno, le entra Unas carcajadas Y claro Aquí nos deja Una lectura Bastante interesante 6 y medio Yo francamente No creo que se esté riendo Del cuerpo Del chaval Del físico Sino más bien Un poco, pues De la actitud ¿No? De la de quitarme la camiseta Y bueno ¿Qué te parece? Aquí estoy yo Mención especial al héroe Sin capa Que aparece ahí En la lejanía Para meterle un 10 de 10 Una nota perfecta Un cuerpo perfecto ¿Por qué? Porque los hombres Merche No somos envidiosos Merche Bien Una vez ha procedido A reírse Como si no hubiera Mañana Digamos que llega el momento De calificar ese físico Y le mete Un 6 y medio Sobre 10 Un 6 y medio Merche Muy mal Yo te comprendo Yo entiendo Que esa conducta Te parece inapropiada Que te entra la risa Que te parece un flipao Correcto Pero hay que mantenerse objetivos En esta vida Incluso con la gente Que te cae mal Hay que mantenerse objetivos Al César Roques del César Ese chaval Está que te cagas Merche Pero que te cagas Merche Bater ¿Qué nota le ponemos a Merche? Pues le vamos a poner Un interrogante ¿Por qué? Porque si le quitamos Todos esos truquitos Que nos lleva No sabemos Lo que nos queda Merche Soy un personaje ¿Vale? Estoy actuando No, pero es lo que te mereces Sinceramente ¿Por qué ese chaval No se merece un 6 y medio Y le has metido un 6 y medio? ¿Por qué? Porque te ha jodido su conducta Entonces Merche Te metemos un interrogante Porque tú y yo Sabemos Que llevas muchos truquitos Y los truquitos No son de verdad Los truquitos no cuentan Aquí somos Naty Pandi Yo soy muy radical Con esas cosas Entonces Merche Te me quitas Todo lo que llevas Y luego pues Vemos si tienes un 6 y medio ¿Vale? Pater Esta conducta es un poco Esta conducta es realista Si yo tuviera un tío Con trucos Diría lo mismo No me toquéis Lo que pasa Que las mujeres Son más dadas A tener trucos Pater Pero es porque La saciedad La presiona Va a tener más trucos Me da igual El origen ¿Vale? Yo pienso así Si llevas trucos Yo no te pongo nota Te me quitas todo Porque hemos tenido sorpresas Ya eh El pater tiene ya una edad Y yo he tenido sorpresas Yo me he dormido con una muchacha Y me he levantado con otra Y digo yo Joder Pues que éxito tengo tú Le digo a la noche con una Y me levanto con otra Pues es que era la misma Y digo yo ¿Pero qué ha pasado? Pater Eso es muy agresivo Es una realidad Y punto Igual que los filtros Y todas esas mierdas Es una realidad ¿Pero qué ha pasado? La cosa es que nuestra amiga Merche De la cual no esperábamos mucho francamente Sí tirando un poco de prejuicios Yo no esperaba mucho ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno Nos sale con el típico A mí me gustan grandes A mí me gustan altos Me gustan Pues yo que sé De la NBA Me gustan más grandes Más grandes Sí Más altos Y más grandes Que yo A ver Yo soy más grande que tú No Lo típico de las mujeres Hay una pequeña resistencia De grandes mujeres Mujeres en mayúsculas Que esas cosas Pues es indiferente Puede tener sus preferencias Pero no es limitante Y luego tenemos La clásica mujer Que tiene que ser eso Que bueno Tiene que ser grande Con las espaldas anchas Para que abrazarla Se sienta arropada Y todas esas mierdas ¿Os suena la historia? A mí me encanta A ver ¿Yo soy más grande que tú? No ¿Pero qué ha pasado? Pues el chaval le indica Pero qué grande Ni qué grande Ni qué polla Si soy más grande que tú Si soy más alto que tú Y es que encima Es cierto Porque el chaval Es más alto que ella Y encima Lo más seguro Que ella lleve tacones Pero Merche Que tiene unos ovarios Como campana Le dice ¿Le dice que no? No ¿Pero qué ha pasado? Merche ¿Pero qué te pasa? Es que hay un perfil de mujer Que a mí me hace mucha gracia Porque es como Les quiero grandes Les quiero altos Pero no altos Bajo mi versión Normal Estándar ¿Sabes? Que es la de La designada Porque Merche No sé si te has enterado Cuando te he dicho Lo de los truquitos Por ejemplo Los tacones también son truquitos Eso no cuenta Pues hay un tipo de mujer Que es Les quiero altos Pero no más altos Que yo En mi versión Como soy yo Porque los tacones No es la extensión Del pie de ninguna persona Yo no he visto ningún bebé Nacer con tacones Pues no Tiene que ser más alto Que ella En su versión Con tacones Con 10 centímetros de tacón Y tiene que ser más alto Y si no Dice que es bajo Hay mujeres que son así Merche Bueno señores Llegamos al punto Al cero del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Y bueno Lo que os he contado antes Juan Faro Sigue con sus Disputas Con sus Broncas Con puros Millonarios Juan es un tío Que con mil euristas No va a discutir Pero como tengas Unos millones Pues ahí como tengas Hay unos coches de estos Y dice pues bueno Procedemos aquí a la discusión Y me parece bien No hay que mezclar clases Aquí no Los mil euristas Con los mil euristas Y los millonarios Con los millonarios Mil euristas Semanas atrás El Robanovia Retó a ya dos Amadeus Vines A unos muñetazos Como son millonarios Pues se apostaron Unos coches Unos Lamborghini Pues bueno Pues cosas de millonarios Tú y yo nos apostamos Un kebab Un kebab de mala muerte Cuatro euros Ellos Lamborghinis Te apuesto Mil ambos y niurus Contra el tuyo El que gana Se lleva los dos lambos ¿Vale? Si quieres lo hacemos Por escrito Máquina Juan le retó A un yados Que va de máquina De bueno Me levanto a las 5 de la mañana Para cuando tú te levantas ¿No? Porque no madrugas Pues yo ya he facturado 100k Y soy un máquina Mira Puchi Me quieres La mujer más bella del mundo Soy millonario Estoy cachas Soy encicladete de Valencia No pasa nada Máquina Pues Juan vio a un yados Que iba muy de máquina Y le dijo Bueno pues si eres tan máquina Te reto a unos puñetazos Le reto Y digamos que el otro No se ha pronunciado El otro ha hecho bomba de humo Curso ninja No No ha dicho nada Ante esta situación Claro Juan estaba un poco Pues victorioso ¿No? En plan Yo propongo No recibo respuesta Pues bueno Digamos que este silencio Me otorga la victoria Y sí Esto era así Hasta que ha aparecido En escena Un tercer millonario Tenemos a Juan Tenemos a Amadeus Y aparece un tercer millonario Que este francamente Parece bastante rico ¿Eh? Y no señalo esto Para cuestionar El dinero de los otros Pero este yo creo Que es un tiburón Un poco más gordo En cuanto a millones También te digo Yo no sabía quién era Y Ford Tampoco le conoce Pero el tío Parece que pilota Es un millonati Que se hace llamar En redes sociales Como Dapter 1 Y yo francamente No sé exactamente A qué se dedica He estado mirando Un poco su perfil Y no tengo ni puta idea No sé si vende coches De lujo Si anda con tema de coches Yo creo que es algún tipo De empresario Pero yo no sé qué hace Lo que hace Lo hace bien Porque el tío tiene O sea tiene más coches Que garajes Tiene tantos coches Que no tiene ni sitio Para aparcar todos Y están ahí A pleno sol Que te cae un granife Y te joda ahí Un coche de estos Es un supermodelo Yo creo Sin conocer mucho Aquí no soy el tesorero De nadie Pero yo creo La sensación que me da Vuelvo a repetir Es una corazonada No tengo ni puta idea Pero yo creo Que este tío Sí que tiene como más dinero De verdad Y que ha visto un poco La discusión de los otros dos Y claro esto es como La de que la tiene más grande ¿No? Tú puedes tenerla grande Pero claro siempre va a llegar Uno que te hace Dice mandingo Y dices tú Pues no tan grande Pues con los millones Pasa lo mismo Entonces yo creo Que este es millonario de verdad Que no repito Que no quiero decir Que los otros no lo sean Pero a lo mejor los otros Viven un poco más Aparentando una riqueza Que tienen Pero quizás no tanto Y este yo creo Que es un millonario de verdad Que ha dicho Pero estas criaturas ¿Qué le pasan? Estos muertos de hambre ¿Qué ha pasado? Por lo visto Todo comenzó Con una pregunta Sibilina A Dafter ¿No? Alguien le preguntó Que qué opinaba pues De la disputa Entre Amadeus Y el Robanovias Yo no llegué A capturar esa historia No sé cuál fue la respuesta Pero viendo la reacción Del Robanovias Entiendo Que no iba de buenas ¿Eh? Entiendo que algún tipo De reticencia Con nuestro Juanete Tiene Y a partir de ese momento Se montó La de Dios Y digamos que Dafter Que lo carga el diablo Digo bueno Pues voy a enseñar aquí Un poco la conversación Con este señor Y bueno La bronca In situ Producción Échatelo Quiero dejar Quiero dejar claro Que absolutamente Todo lo que voy a enseñar Lo mostró Dafter En una cuenta Pública Y verificada Primero Dafter El millonati Señaló lo siguiente Aquí os dejo Los mensajes Directos Del iluminado De Juan Varo Insultando Y amenazando Debe ser que los ciclos Le afectan Como hallados Típico Roy Reyes Que te da un poco de rabia Que te da un poco de agresividad Luego dice Te lo vuelvo a repetir No hace falta esperar Para encontrarnos Cuando quieras Y donde quieras Esto se pone un poco tenso Luego dice Te crees que por tener músculos Tatuajes Y ser expolicía Das miedo Acuérdate que tú Conoces compañeros Policías Pero yo conozco A los jefes De la policía nacional Y guardia civil Dafter Esto queda un poco raro Esto queda un poco infantil Comento No quiero líos No me pongas un sicario Además de muchos Policías y guardias civiles Por si crees que eso Te hace más Claro Dafter aquí ha hecho Un poco la de montarse La película La de tirar de prejuicios Porque yo creo que Juan al respecto No ha dicho nada Pero pues al final Hay prejuicios En plan Este que se piensa Que porque es expolicía Pues a lo mejor El otro no está diciendo nada Dafter Ahora me vas a conocer Yo doy aquí un poco a todos Pero vas a pillar tú también Dafter Y me da igual Que tengan Lamborghinis Yo tengo un coche Que vale mil euros Cuidado Respeta más bien A tus excompañeros de trabajo Cuando dices Que eso es un trabajo normal Y que no pueden llevar Tu vida Ficticia De ahora Si lo que te he dicho antes Que me da la sensación De que para Dafter El millonario Pues como que Como que enmascara un poco Como que sí Que te va bien económicamente Pero haces creer Que te va mucho mejor De lo que te va Y haces ahí un poco El embudo El embudo de las apariencias A ver Sobre este punto Dafter Te voy a decir una cosa Vamos a ver Es que Claro Que tengo que decirlo Que Juan haya señalado Alguna vez Que lo otro Que lo otro Es un trabajo Normal Yo no sé Por qué Se ve de manera Despectiva Cuando hablamos De normal Podemos Que lo puedes ver De muchas maneras Lo que está claro Que por ejemplo Yo como youtuber No es un trabajo normal El mío Pero que yo señale Que esto no es un trabajo normal Y que antes Cuando estaba en ejército Sí O cuando estaba en una empresa Sí No hace más esto Ni menos lo otro Para mí un trabajo normal Por ejemplo Es un trabajo Donde hay una cierta Estructura de horario Ya no son los ingresos Como tal Sino estructura de horario Esto es muy Muy frila Entonces yo me refiero Igual más a esas cosas Y Juan tiene razón Ser policía Es un trabajo más normal Entendiendo Que lo que hace A día de hoy Es un poquito más Extraordinario Porque es más minoritario O sea No sé por qué No sé Y luego lo de que Con ese trabajo De policía No puedes llevar Tu vida ficticia De ahora Pues a ver En cierto modo Es cierto Porque tú miras Los ingresos De un policía nacional Y con esos ingresos No te llega Para llevar esa vida Entonces no sé Por qué Lo ve como negativo Lo que hiciste con Yado Es derretarle Como un niño A una pelea Pensaste que te iba A funcionar Conmigo Pero veis la vida Un tipo De reto interno Vengo de vivir En países muy chungos Y defender mi vida De formas que no te imaginas Así que no me da miedo Nadie Cuidado eh Tárter Cuidado La cosa es que hagas Cuando empiezas a exponer A Juan Varo Con las respuestas Que tuvo A dicha historia Y bueno Aquí señala Que me tienes hasta la polla Tú y tus faltas De respeto Si quieres Unas oficinas Ve a las rozas Que lo tienes Verquita Y observa Mi nave de tres plantas Con gym Cocina Salón Plato de grabación Y oficina Bueno Por lo típico Ante millonarios Pues bueno Yo tengo esto Tengo este imperio Vente pa' aquí Lo ves Pues bueno Son disputas Que nunca vamos a entender Porque somos mileuristas A ti no te diré De ningún combate Porque eres un bobo Pero sé que vives en Madrid Y pronto el destino Nos cruzará los caminos Y solo espero Que seas tan valiente En persona Como lo eres En redes sociales Bueno un poco Esto se va un poco de madre Típica amenaza Sibilina Que se te cae Porque estás un poco caliente Juan por favor Por favor A cada cerdo Le llega Susan Martín Tonto Que eres un tonto La me tiró Un bobo Y dos tontos En un párrafo Maravilloso Una buena distribución Del tiempo Espacio-tiempo Muy bien Luego Duster le contesta Y señala lo siguiente U que macho eres Eres igual de ya dos Pero con otro traje Disfruta tu Lambo 2015 Esto es la polla Porque entre ricos Se meten con los Lamborghini De los otros ricos Si tiene unos cuantos años Quiero decir Para ti y para mí Tener un Lamborghini Sea del año que sea Es la hostia Pero entre ricos Si tu Lamborghini Tiene dos, tres años Dices tú Muerto de hambre Es la polla Entonces le deja creer Que es de 2015 ¿Sabes? En plan de Toma aquí te meto La del millonario Conseguido Vendiendo papeletas Y sin currar De verdad A ver Aquí tampoco estoy de acuerdo Porque al final El dinero No te lo regalan Entonces pues bueno Tú haces un sorteo Yo si lo consigo trabajar Un combate El cerebro te da Para eso Nada más Déjate de ciclos Que eso afecta Un saludo super macho Fantasmon De pantalla De mod Lo que te he señalado antes Que deja entrever Que le parece Pues un auténtico Fantasmo Tranquilo que encontrarnos Encontraremos Bobo En mayúscula Me encanta Bobo ¿Eh? Que mira Bobo Cuando quieras Nos encontramos Sin esperar tiempo Entrega los coches Del sorteo Es lo que tienes que hacer Y déjate de llevar Tu vida De fantasma Pregúntale a José ¿Qué hago con las faltas De respeto? Yo no sé si José Es algún tipo de sicario José si me estás viendo Yo no te quiero conocer A mí déjame tranquilo Pero por lo visto Pero por lo visto José este Puede verificar Que es un auténtico Pues bueno El Duster Es un tío peligroso Luego señala Que bueno Que en vez de amenazar Tanto y mostrar Un lifestyle Ficticio Debería usar Tus redes sociales Para ayudar a la gente De alguna forma ¿No? Lo de generar Valor De toda la vida Y Juan le señala Que usas tú mucho Las redes Y tu dinero Para ayudar a la gente Bobo Ya te pillaré He perdido la cuenta De la cantidad De bobos Que han salido Me sigue gustando Pues si deberías saberlo Que ayudo bastante Listo Si vale Sigue con tus amenazas Que tú No hay duda Que no sabes De dónde vengo Si quieres Nos vemos antes Y no hace falta Esperar a encontrarnos Claro Juan le está amenazando Rollo de ya nos encontraremos Pero el otro Tampoco se esconde No le está diciendo Que no hace falta Esperar a ese momento Que quedamos Quedamos y punto Deberías controlar tu ego Y no ir amenazando Todo el tiempo No eres un dios Bájate de esa nube Que en esta vida No somos nadie Y Juan señala Que bueno Que si Aquí nadie está diciendo Que soy un dios Te digo Que tus faltas de respeto Sin conocernos de nada Las vas a pagar Por bobos Por favor Que alguien ponga en los comentarios Cuántos bobos llevamos Jamás dije nada de ti Y tú has seguido con el tema Mucho tiempo Y ya el vaso Se llenó Claro Aquí ha debido pasar algo Que se nos ha escapado a todos Pero esto viene de largo Esto viene de lejos Cada uno responsable De sus actos Pero también de las consecuencias No sé Es que al final Al que van a linchar Es a mí Que sí Que deja de amenazar Que no le tengo miedo a nadie Porque muy poca gente Sabe de dónde vengo Dafer claro Sigue con este testimonio Sigue indicando Que bueno Que le ha salido ahí De la favela Te vuelvo a repetir Nos vemos Cuando y donde tú digas No hace falta esperar A encontrarnos Que no tienes falta De respeto conmigo Todo lo que me dicen Que has dicho de mí ¿Qué es? Sigo un poco Inter de las personas Comendándole Que Juan Falo Debe insultar al otro Por las espaldas Juan de frente por favor También te digo No me meto con alguien de gratis Deberías preguntar primero ¿Por qué digo eso? En vez de amenazar a alguien Que te ve Cuando y donde quieras Ahí me he perdido ¿Qué ha pasado? Si usara las redes sociales Para enseñar a jóvenes Tus hábitos Sería mejor que mostrar Lifestyle de postureo Tú quieres que me respeto Respétame Y no hables de mí A mis espaldas Bueno Se confirme Que Juan Falo Un poco similinamente A sus espaldas Ha debido decir algo De dafter Bien El pater es un pater Sabandijas Pero soy una sabandija Con ciertos principios Y ciertos límites Y uno de mis límites Es sacar Estos audios Que te garantizo Que te hubiesen gustado Pero no me sentiría cómodo Leer al final Lo que han puesto Pues bueno Tú le das la entonación Que quieras Pero los audios Sí que se ve un poco Pues como va Y va un poco enfadado O va un poco desatado Entonces No lo voy a sacar Vamos a ver aquí Un poco de respeto Sabandija Con principios Ok Tú me estarás odiando Porque dirás Pater Los dejas aquí A medias Pues como te dejo ella Yo te puedo garantizar Que los audios Era un poco desatado Y básicamente Luego le contesta Que solo sabes insultar Te repito Vamos a vernos Sin esperar A encontrarnos Que chulo eres chaval Te falta edad Para madurar Y bueno chicos Pues aquí podré terminar Tranquilamente esta misa No sé si el Pater Contará esto Porque es que aquí Ya parece que van a meter Sicarios de por medio Pero claro Si tienes dinero Para Lamborghinis Tienes dinero para sicarios Y tener dinero para sicarios Es muy peligroso Si sigo vivo Este vídeo Verá la luz Y si sigue vivo Nos vemos El martes En la parroquia En la misa En lo que sea Lo que toque Guapetones Muchas gracias Por apoyar al Pater Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los sicarios Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Ruuu Gracias